bueno mis amigos hoy nos hemos venido aquí al restaurante vía el paraíso aquí en caluco mis amigos son sonate ahí que aquí estamos ahorita pues dándole este bonito vídeo hemos visto en algunas páginas de las redes que está bien bonito hay unas hamacas sobre el río y aquí venimos con todo amigos démosle con el vídeo aquí estamos ya miren amigos el restaurante vía el paraíso siempre con mi buen amigo aquí julio barbudo hay disculpas que le han enseñado un pecho ahí ahí está y vamos a cubrirnos un poco ella que se ve chivo mi gente se ve de calidad la calidad vamos a ver qué pasa amigos ahorita está lloviendo pero como nos vamos a meter el capuzón lastimosamente pues ya venimos un poquito tarde pero hay ambiente todavía amigos estos son casi las 5 de la tarde pero ya no hay comida pero nos vamos a echar la que servillita y con el papelcito pero hecho está bien amigos este lugar pues y está en construcción todavía esto está chivo mis amigos aquí pues están disfrutando los amigos aquí con todo aquí solamente que esta, mira esta que está ahí o nos quedamos aquí mira esta 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 ocupada esta ocupada ustedes? la tienen ocupada? no, dale gracias gracias esta chivo ahí esta bonito ahí como están está bueno vamos a ver ya la dejaron ahorita esta más grande ya tírense ahí a bañarse ¿qué te ha dicho? ¡ay! y 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